¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Chevrolet, Buick, Peugeot, Toyota, Citroën, Dodge, BMW, Honda, Acura, Ford, Dodge, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, el ventilador al que se refieren los fabricantes en estos códigos es el ventilador de enfriamiento, en términos generales, el ventilador está montado en el radiador, su función es enfriar el refrigerante en el radiador y ayudar a regular la temperatura del motor, el módulo de control del motor, ECM, o el módulo de control del tren de potencia, PCM, Monitorea, controla una multitud de sensores para monitorear y regular la temperatura del motor, el ECM enciende el ventilador cuando las temperaturas del motor son altas, por ejemplo, al ralentí en el tráfico y se apaga cuando el flujo de aire es suficiente para mantener las temperaturas bajas, es decir, navegar por la carretera, mientras supervisa el ventilador de enfriamiento, el ECM ha detectado una condición de baja velocidad, Si el ventilador de enfriamiento gira más allá o debajo de los parámetros establecidos por el fabricante, la luz del motor o la luz indicadora de mal funcionamiento, 1000, se iluminará con el ECM, códigos de diagnóstico relacionados con el ventilador de enfriamiento del motor, P0493 sobre velocidad del ventilador, P0495 velocidad del ventilador alta, Síntomas De refrigeración defectuoso, problema de FM, problema de pin, conector, PEJ, corrosión, procedimientos de diagnóstico y reparación, siempre que trabaje con sistemas eléctricos, algunas de las herramientas básicas que es una buena idea tener son, Lector de código OBD, multímetro, juego básico de enchufes, juegos básicos de trinquete y llave, juego de destornilladores básicos, trapo, toallas de tienda, limpiador de terminal de batería, manual de servicio, consejos de seguridad, deje enfriar el motor, ruedas de tiza, use PPE, equipo de protección personal, paso básico almohadilla 1, inspección visual, Lo primero que debe hacer es abrir el capó y ubicar el conjunto del radiador, ventilador, la mayoría de las veces, se montará hacia la parte delantera del vehículo, directamente frente al motor, Tenga en cuenta que existen numerosos estilos y configuraciones diferentes para los ventiladores de refrigeración, algunos están montados directamente en el radiador y otros son accionados por correa por el motor, por lo que identifique el estilo de su ventilador de refrigeración particular, Una vez ubicado, inspeccione los ventiladores y las aspas en busca de daños, es una buena idea agarrar una de las aspas del ventilador y sacudirla ligeramente para verificar si hay juego en los rodamientos, Dependiendo del estilo y la cantidad de juego presente, es posible que deba reemplazar el conjunto del ventilador, asegúrese de inspeccionar también la cubierta y cualquier cosa que pueda dificultar el rendimiento de los ventiladores, Preste mucha atención al arnés de cableado del ventilador de enfriamiento, solo se necesita un cable ligeramente deshilachado para que se activen algunos códigos, si todo sale bien, continúa, sugerencia, A veces, las cubiertas del mercado de accesorios no se ajustan perfectamente, lo que hace que el ventilador roce partes de la cubierta y provoque una condición de baja velocidad, Haga girar el ventilador a mano con el motor apagado y frío, el ventilador debe girar libremente la cubierta, puede que tenga que quitar la correa para la versión con correa, Paso básico almohadilla 2 Verifique el conector, primero, asegúrese de que la batería esté desconectada antes de realizar cualquier reparación o prueba en el sistema eléctrico, Siga el arnés que sale del ventilador de enfriamiento hasta que encuentre su conector, una vez ubicado, inspeccione por sobrecalentamiento, derretimiento o corrosión, Desconéctelo e inspeccione los pines del interior, cualquier pasador corroído o doblado debe ser reparado, reemplazado, por lo general, cualquier daño al conector significa que deberá reemplazarlo, Si todo se ve bien, continúa, consejo, asegúrese de tener un sistema eléctrico saludable, siempre tenga en cuenta que si tiene una batería débil o un problema con su sistema de carga, El ECM puede estar iluminando falsamente la luz del motor entre muchas otras posibilidades, consejo básico almohadilla 3 Verifique el relé, dependiendo de su sistema, puede tener un relé de ventilador de enfriamiento que lo ayuda a controlar su ventilador Consulte al fabricante para la ubicación, si el relé parece fundido o quemado, esto puede indicar un problema dentro del relé y debe reemplazarse, Sugerencia, es una buena idea comprar este tipo de relés en su concesionario de fabricantes, ya que he encontrado algunos relés defectuosos del mercado de accesorios que han causado daños graves Paso básico almohadilla 4 Verifique su ECM o PCM, localiza tu ECM, la ubicación depende en gran medida de la marca y el modelo, Pero puede encontrar un ECM, debajo de un asiento, debajo del capó, en el maletero, montado en el cortafuegos, debajo del tablero, en un guardabarros o montado en el piso en algún lugar, Una vez ubicado, inspeccione por daños por agua o corrosión, esto puede indicar un problema, se necesitarían ojos calificados más allá de este punto No